hola crea mi nombre es el chamul y antes de comenzar este vídeo te invito a que ya te suscribas a mi canal activa la campanita por supuesto crack y bueno en este vídeo vamos a tratar a perder algo antes de comenzar el vídeo no te olvides darle like a este vídeo crack y bueno también compartirlos y lo comparte ya sería un buen crack y ya que un usuario me lo ha pedido un crack me lo ha pedido que sube tu configuración de free file y bueno yo me he preguntado por qué subí mi configuración si puedo subir cuál es la mejor configuración esa es una excelente pregunta bueno que en este vídeo vamos a ver cuál es la mejor configuración de free file o cuál es la mejor sensibilidad de free fire ok vamos a ver cuál es la mejor configuración bueno vamos a comenzar primero que este es mi configuración de free file vas a ver que yo lo tengo los gráficos lo tengo en estándar que creo que sería lo normal ya que si no tienes un teléfono muy avanzado te recomiendo que lo dejes en el estándar no lo pongas en ultra porque te puede la guiar un poquitico bueno y este es mi sensibilidad a la serie sensibilidad mía yo siempre lo mantengo como en 70 80 verdad yo bueno y si quieres uno de esos crea que la andan pidiendo en youtube que bros sube tu configuración de free file m lo yo sé que pronto tú eres uno de esos crack que anda pidiendo configuración de free file bueno que este mi configuración de free file mira mira para que tú sepas yo tengo un motorola g5 plus y bueno está la configuración que yo usa la sensibilidad lo más importante de free fire es la sensibilidad crack sí porque la sensibilidad de cómo tú te mueves y si puedes hasta la mirilla para para dar un que hechos como alzar la vida es algo muy importante la sensibilidad mira este mi sensibilidad en sí es la sensibilidad que yo más uso tengo un motorola g5 uso precisen mira esto lo que yo uso verdad yo tengo un motorola g5 pero bueno algunos crack han preguntado que cuál es la mejor sensibilidad de free file bueno y saber cuál es la mejor sensibilidad de free file es algo muy difícil yo sé que es algo muy difícil y si yo te lo dijera no me creería si te lo dijera es algo muy chico así que la mejor sensibilidad de free file no existe en la mejor sensibilidad de free file no existe nada no hay no existe en la verdad que dios decir bueno crack porque la mejor sensibilidad la mejor configuración no existe si crack es algo muy difícil de creer de que la mejor sensibilidad de free file no existe esa de pronto si exista pero depende del teléfono que tú tengas pero es algo mejor lo que tú dices la mejor sensibilidad de free file eres tú mismo crack la mejor sensibilidad de free file eres tú mismo porque tú eres el que juega los demás no juega el teléfono juega que juega eres tú crack así que trata de ser mejor ya con tu ti ve ajustándote a la sensibilidad cada vez que cuando vayas a jugar con modo clásico al poner sensibilidad al 100 y hay pruebas para ver si este igual muy bien si igual bien con las todas las sensibilidades y te pegó a con una que la sensibilidad todo en cero verdad y vas probando a ver con cuál te siente mejor con la sensibilidad al 100 al máximo sensibilidad al mínimo así que la mejor sensibilidad crack eres tú mismo crack está la mejor configuración eres tú mismo porque tú eres el que juega tú eres el mejor me entiendes no tienes que estar no te tienes que copiar de lo demás trata de ser tú mismo me entiendes es un error que bastante persona cometemos de querer copiar no no porque igual con presencia mira y de edad bastante hecho yo voy a jugar con precisión mira yo el hueco un defecto voy a jugar con defecto no cara sé tú mismo es algo que yo quería decirte crack que trata de ser tú mismo la mejor configuración existe el mejor eres tú crack nada más quería darte de pequeños consejos crack y hasta aquí me voy te dejo algunos memes divertidos poner tanto de agua sentirás el peor dolor del infierno la rifaste fernando Tengo miedo en este momento No, 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 no Pero que imbécil Solo, solín, solín ¡Es una de... Perfecto ¡Activar turbo! ¡Qué bueno! Es mi venganza Spanky Hombre, ves el TÚ Me llaman Romeo ¡Pobresito! ¡Pobrecito! Me mame, me pase de puta, me mame Estas bien pendejo Bien pendejo No me parece que este chico sea muy listo Te voy rápido Buenas noches No, cuida ¿Por qué cuidados si tengo una pistola? Ay, maldana la vista ¡Alua! ¡Qué habilidad, señor! ¡Qué habilidad, señor! Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¡Qué imbécil! No, no, no! ¡No, no! No, no, no! Acércate, viejo, acércate Por un demonio, lo que faltaba Con honor hasta el final Porque es lo que un hombre hace Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Yo voy a mi destino y voy a ganar Jugada maravillosa ¡Huele a historia! ¡Pero qué imbécil! Señor Guggenheim Son para usted, señor Muy gracias Nos vestimos de gala Y vamos a hundirnos como caballeros Gracias mientras se va acá Gracias